Después del respaldo público que recibió el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres por parte del gobernador y legisladores de Morena para dar celeridad a las negociaciones y una posible solución al conflicto político que se vive en el ayuntamiento de Mazatlán, el alcalde informó que citará de nueva cuenta a sesión de cabildo para este miércoles esperando poder llegar a un acuerdo y nombrar a los tres funcionarios que están pendientes como son secretario, tesorero y oficial mayor. Hoy vamos a convocar para mañana, no sabemos cómo vaya a ser, pero estamos trabajando para resolverlo. ¿Puidiera, pudiera? ¿Cómo va a ser? ¿Tienen otra terna, alcalde? Pues mañana se van a enterar. ¿A qué hora es? ¿Y qué tipo de sesión? Vamos a ver a qué horas hacemos la sesión mañana. Dijo que desde que se dio la reunión en privado el pasado sábado con regidores no se ha tenido otra. Sin embargo, confía en que se avance en el proceso y para esto presentará la terna de funcionarios con la intención de que el cabildo vote. Si no se respeta el procedimiento, podría haber sanciones, señaló. Bueno, pues es que la ley es muy clara. Quien propone es el alcalde y quien aprueba son los regidores. Si hubiera algún argumento para no aprobarlos, tendrían la razón, pero como no lo hay, ellos pueden ser sancionados. Yo voy a presentar gente que no tenga ninguna razón para que no se la acepte y ellos serán responsables de decir sí o no, pero finalmente todo tiene un límite. Adelantó que el ayuntamiento tiene lista la propuesta de descuentos también para contribuyentes, sin embargo, tiene que pasar por la aprobación de cabildo, lo cual también es un tema pendiente. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Lizarraga.